de la ciudad de San Luis Potosí. A pesar de que los primeros esfuerzos de un hombre por atraparlo se dio a la fuga, el perrito corrió y nadie lo alcanzaba, los mismos automovilistas terminaron escoltándolo, escoltándolo, perritos en fuga, lo que querían era ponerlo a salvo, atraparlo para ponerlo a salvo. Finalmente tres autos lo rodearon y lo lograron, lograron atraparlo y ponerlo afortunadamente a buen resguardo. Pero qué tal, o sea, es como el periférico allá en San Luis Potosí y se les estaba, se les estaba, en buen español, se les estaba pelando. Pero ¿sabe qué? Ya lo pusieron a salvo afortunadamente.